En su mensaje dominical el arzobispo de Acapulco, Leopoldo González González, hizo un llamado a todos los ciudadanos mayores de 18 años a participar en el proceso electoral y cumplir moralmente con el derecho al voto libre, responsable y secreto. Retomó lo dado a conocer por la Conferencia del Episcopado Mexicano, donde se dice que es un compromiso que trasciende las urnas por el bien de México, primero la democracia y el Estado de Derecho. Agregó que todos los ciudadanos deben participar en la vida política del país a fin de evitar que una minoría sea la que determine el rumbo de la sociedad. Destacó que es necesario conocer a todos los candidatos de los distintos partidos políticos y sus propuestas para ejercer el voto de manera consciente. A los candidatos, militantes y simpatizantes los convocó a no utilizar las descalificaciones, insultos y actitudes que provoquen rupturas. Ante la situación de inseguridad, violencia, pobreza extrema y desigualdad social, consideró que la participación ciudadana en las urnas evitará que grupos de poder o políticos usen las elecciones como una oportunidad para manipular el voto y controlar la vida ciudadana. Les ha informado Hugo Sandoval Alcalá para RTG Noticias.